En el curso Fundamentos de UX, Design Thinking y User Research, vamos a iniciar por los fundamentos de User Experience, o como se le conoce abreviadamente, UX. Seguidamente veremos los 7 factores que influencian una buena experiencia de usuario. Estas experiencias van a generar valor a las necesidades del usuario, por ello es que parte de este curso es también aprender sobre el Design Thinking. Allí nos enfocaremos en las herramientas que se utilizan en la industria para la investigación adecuada del usuario. Para este curso vamos a utilizar Marvel, una herramienta de prototipado para el desarrollo de aplicaciones móviles.